Hola, ¿qué tal? Soy Govinda Balbuena de Goop3studio.com y en este video quiero enseñarles cuatro trucos que con seguridad los van a ayudar a utilizar mejor el color dentro de sus renders de arquitectura. Son cuatro herramientas, cuatro cosas que combinadas entre sí van a funcionar muy, muy bien. Bien, la primera de la que quiero que hablemos es sobre el efecto de los colores en nosotros, en los humanos, en las personas. Y eso tiene que ver con la psicología del color. Entonces, si entran a la publicación, quiero aclarar que todos los enlaces de todo lo que voy a mostrar ahorita van a estar en la descripción de este video para que puedan utilizar esas herramientas. Si entramos a la publicación dentro del sitio web de Gov3studio en el blog, van a conseguir en el blog por acá arriba, van a conseguir esta publicación que se llama La Psicología del Color. En ella resumo un poco sobre la investigación que he hecho sobre el efecto de los colores en las personas basado en información que he conseguido en Wikipedia, en revistas de fotografía, etc. Entonces, bueno, hay una breve introducción, pero es básicamente qué efecto produce cada uno de los tonos de colores y de las frecuencias de colores en cómo nos comportamos y por qué en algunos espacios de arquitectura no deberíamos utilizar ciertos colores y por qué en otros sí. Entonces, yo les invito a que visiten este enlace. Esto les va a aclarar muchísimo a la hora de incorporar colores en sus renders. De todas maneras, más adelante vamos a ver cómo combinar estos colores. Pero bueno, este sería el primer truco. El primer tip es que aprendan qué efecto tiene cada uno de los colores en las personas para que sepan entonces cuándo agregar ese tipo de colores a un render, bien sea porque quieren contar una historia, bien sea porque quieren mostrar un espacio, sea un interior de un restaurante, un aeropuerto, una sala, un baño o un exterior también para la fachada de un edificio, incluso cuando ustedes estén diseñando. Y esto no sólo aplica a render de arquitectura, aplica también para el diseño, diseño gráfico. De todas maneras, lo vamos a ver en un ratico. Entonces, bueno, les invito a visitar este enlace. No voy a describir cada color porque me parece que toda la información está por acá. Está el qué significa más o menos o para qué se usa, cuáles son los efectos que tiene la persona y algunas curiosidades sobre el color. Luego, el siguiente punto sería convertir todos los, o el siguiente consejo sería convertir todos los colores que están utilizando todos los pantones a RGB. Porque cuando nosotros vamos a una tienda de pinturas, cuando queremos pintar una casa, las paredes interiores, etcétera, todos esos colores nosotros tenemos una paleta de pantones. Yo tengo por acá algunos enlaces que los voy a dejar nuevamente en la descripción del video que te va a permitir tomar la información de ese pantone que existe, que está en tu mano y transferirla a los colores RGB. Los colores RGB son los colores red, green y blue, que son los colores que nosotros utilizamos a nivel web para crear nuestros colores, bien sea para el diseño gráfico o en este caso para los consejos que les estoy diciendo de cómo incorporar el color de forma correcta en los renders. Entonces, esta página que se llama Label Partners, les va a permitir a ustedes conseguir cualquier pantone de cualquier color, ver el color del pantone y luego finalmente ver cuál es la combinación de colores que les ayuda a combinar ese color. O sea, para qué colores, en qué frecuencia o en qué cantidad, perdón, deben combinar el red, el green y el blue para obtener ese color. Esta no es la única página. Hay otra página que se llama Go Graphics, que también les va a permitir lo mismo. Van a tener todos los pantones, esta vez del lado derecho. Este es el tono del color hex, que sería el tono del pantone que ustedes van a conseguir. Así se ve y este sería el tono del RGB, la combinación de RGB, que van a necesitar aplicar para conseguir cada uno de estos colores. De todas maneras, páginas como esta hay muchísimas. Aquí yo estoy viendo los primeros 100. Hay muchos más acá en estos guiones. Ustedes lo pueden ver. Páginas como estas hay muchísimas. Incluso hay aplicaciones del teléfono que te permiten convertir esos colores o obtener a los colores. Lo que me lleva al siguiente consejo. La tercera herramienta que ustedes pueden utilizar para incorporar colores correctamente dentro de sus renders de arquitectura es aprender a utilizar el Adobe Capture. El Adobe Capture es esta herramienta. Está disponible para el App Store y para el Google Play, para Android también. Tiene un montón de herramientas útiles, pero en este momento en la pantalla ustedes están viendo la más útil o la que creo que es más útil para este video en el que les estoy mostrando, que es abrir la aplicación del teléfono y en mi caso estoy utilizando el iPhone. Dirigirse a la pestaña de colores y a través de la cámara ustedes van a poder enfocar cualquier situación en la que se encuentran. Bien sea en un exterior, en un jardín, en un parque de niños, la fachada de un edificio o lo que les estoy mostrando en este caso, publicidad impresa. En este caso lo que van a utilizar es la aplicación del Adobe Capture para en el momento en el que ustedes estén en la calle, que estén viendo algo, que ustedes sepan que algo está pasando con esa combinación de colores que parece que funciona muy bien y quieres robarte o llevarte esa idea y guardarla para después utilizarla en tus renders, entonces el Adobe Capture te va a funcionar. Porque al utilizar la cámara cualquier espacio que estés viendo el Adobe Capture va a tratar de detectar todos los colores que están entrando dentro de la cámara y luego a través de un algoritmo va a procesar. De todas maneras tienes que ir moviendo el teléfono poco a poco para que él pueda detectar ciertas zonas distintas. Porque si te acercas, por ejemplo, a una imagen o a un espacio estás reduciendo la captura a ese espacio nada más, pero si amplías la vista con la cámara y te alejas un poco, pues obviamente hay más colores que va a detectar la herramienta. Una vez que detectas todos los colores, simplemente tienes que tocar en la pantalla y cuando tocas en la pantalla congelas esa captura de color y eso lo puedes guardar en tu cuenta de Adobe, en caso de que tengas una cuenta de Adobe, que por cierto les recomiendo si abran una cuenta, es completamente gratuito. Y ese panel de colores, toda esa biblioteca, cuando una vez que la guardas se vincula a tu cuenta de Adobe, por ejemplo, si estás trabajando en Photoshop o en Lightroom o en After Effects, Illustrator, etc. Tú vas a tener disponible esa paleta de colores para trabajar con ella. Es un truco muy, muy interesante y estoy seguro de que les va a ayudar bastante a la hora de trabajar. Otro truco es el... Perdón, ya les comenté sobre la psicología del color, sobre cómo convertir los pantones y luego cómo capturar los colores. El problema de esto es que solamente les estoy enseñando tres herramientas para obtener la información de los colores que nosotros estamos viendo. Bien sea un pantone, bien sea los colores que estamos viendo en la vida real o bien sea entender cómo funcionan los colores. Pero lo más importante en este caso y es lo que creo que los va a ayudar a obtener mejor render y es el cuarto punto, es saber cómo combinar los colores. Yo creo que a veces por nosotros querer lograr cierto efecto o por hacer que todo se vea, por ejemplo, más ecológico en un render, empezamos a tirarle verde. Y realmente no es la idea o queremos que todo se vea rústico y empezamos a tirarle concreto y madera. O sea, en teoría sí, son materiales que responden a eso y los tonos de los colores te van a generar ciertos efectos. Pero hay una ciencia un poco más complicada detrás de eso y es la armonía del color. Entonces para eso pueden utilizar esta herramienta que se llama Paletton que está en paletton.com es una herramienta muy cool en la que ustedes pueden combinar colores y obtener también los patrones de los colores. Pero, sin embargo, yo creo que hay una mejor herramienta. De todas maneras, les estoy dejando el enlace de esta en la parte de abajo. Yo creo que la mejor herramienta en este caso es el Adobe Color. El Adobe Color es una herramienta fantástica. Fantástica para que ustedes aprendan a combinar colores y los puedan incorporar en sus renders de arquitectura. O sea, con el tiempo tú vas adquiriendo esa sensibilidad y ya en automático tú sabes cómo combinar colores. Pero al principio si te cuesta y sabes que hay cosas que no se están viendo bien en los renders, esta es la mejor herramienta para combinarlas. Entonces hay distintos tipos de combinación. Yo, por ejemplo, puedo trabajar en colores análogos. Los colores análogos me van a permitir elegir si yo muevo el ancla central elegir ciertos tonos de colores que son que se pueden compensar entre sí. En este caso estoy yendo desde un tono muy saturado del naranja hacia un tono muy saturado del amarillo y tengo el degradado. Incluso en la parte de abajo justo aquí yo tengo las configuraciones y la mezcla de cómo están compuestos estos colores tanto en el hex que sería el pantone que yo voy a conseguir en la calle como el RGB que sería la fórmula que yo voy a utilizar nuevamente de combinación de red, green y blue para utilizar en mis renders. Entonces en este caso yo estoy utilizando cinco colores y estoy trabajando en los colores más saturados pero si yo bajo la saturación y los empujo un poco hacia abajo entonces puedo tener un cierto degradado de colores menos saturados que me van a ayudar entonces bueno ya puedo elegir que si estoy trabajando en un diseño interior y estoy trabajando en un sofá por ejemplo a lo mejor el diseño de mis cojines viene en este tono y el diseño de la alfombra o el color de la alfombra puede venir en este tono porque ya sé que si me manejo en estos cinco colores son colores que funcionan muy muy bien pero esto es solamente una forma de trabajar esto es colores análogos luego está el color monocromático el tono monocromático es el que te permite trabajar entre un color muy muy saturado y uno menos saturado por así decirlo es decir en este caso por ejemplo si yo me voy a los morados yo voy a tener uno en el que tengo mucha mucha luz es muy brillante es un color más saturado y tengo uno en el que yo estoy bajando ese tono y fíjense que puedo obtener otros tonos y puedo jugar con estas opciones para armarme toda una paleta de colores que me van a permitir balancear los elementos a los que yo le estoy aplicando materiales o color dentro del render pero en el mismo canal del color en el mismo morado en el mismo azul en el mismo amarillo luego está uno de los más interesantes que es la triada en este caso es como combinar tres colores ya vamos a ver ejemplos de esto pero en este caso por ejemplo imaginemos que yo quiero colocar algún detalle verde en la escena alguna planta algún gesto cool que yo quiero que se vea en por ejemplo una habitación a lo mejor yo quiero una planta en el balcón entonces si yo estoy colocando ese gesto verde dentro del render es probable que la sábana el cojín el tope de la cama algún cuadro que yo tenga en la pared es posible que tenga este tono de rojo o este tono de azul no tiene que ser exactamente este mismo tono pueden jugarse un poco yéndose un poco más hacia los naranjas o hacia los rojos pueden jugar con el efecto de la triada o los pueden hacer más intensos o menos intensos es decir más brillantes más pastel más saturado menos saturado etcétera incluso pueden ajustar aquí el brillo y la saturación en fin básicamente lo que quiero es que ustedes entiendan que cuando están trabajando con la triada son los tres colores que entre comillas se complementan entre sí luego está el tema de los colores complementarios yo creo que esto es lo más sencillo esto es simplemente elegir un color en este caso está el turquesa que sería este y elegir cuál es el otro color que está en el opuesto de la rueda del círculo cromático cuál es el color que lo compensa y luego nuevamente jugar con estas intensidades para obtener la paleta de colores que te va a ayudar a incorporar esos detalles y digo detalles porque son detalles no es pintar toda una pared de todas maneras ya lo vamos a ver luego está el trabajar con colores compuestos y es nuevamente trabajar con colores que armonizan muy bien pero que se comportan de esta forma en el círculo cromático no quiero extenderme mucho en esto porque quiero ya entrar a los a los ejemplos luego está el tema de los tonos en el que puedes ajustar los tonos de los colores para obtener diversos tonos de un mismo color en caso de que solamente estés trabajando con una paleta de un color único y luego el personalizado en el que tú puedes ya personalizar todos los colores esta herramienta es fantástica en este caso yo me voy a manejar en los complementarios y en la triada porque son los que más utilizo en mi caso a la hora de incorporar color en mis renders pero en este caso no voy a mostrar mis renders voy a trabajar con información que he conseguido en Google por ejemplo en este caso yo estoy trabajando por acá en o sea ni siquiera estoy trabajando perdón encontré este afiche que me parece que funciona muy bien es un afiche para un festival de música es un póster y hay cosas en él que tú no sabes que funcionan bien pero hay cosas que tú sabes o sea no sabes que es lo que funciona bien pero sabes que hay armonía allí y quiero ver realmente si son colores complementarios entonces una vez que tengo esta muestra yo sé que estoy trabajando como con un turquesa y con un tono de rojo naranja entonces quiero irme a la rueda cromática y si yo me apoyo en el turquesa puedo ver que el color complementario en el que estoy trabajando serían esos tonos de amarillo rojo naranja entonces la persona que está diseñando este este póster está trabajando con colores complementarios igual va a suceder por ejemplo con este otro aviso este me ha parecido genial está muy muy lindo que es un aviso japonés no tengo idea de lo que de lo que dice pero es un aviso de HTC pero igual nuevamente es el tono de los colores y luego si regreso a la rueda cromática también las voy a encontrar por acá estoy trabajando en los mismos tonos rojos pero esta vez un poco más intensos y me estoy yendo un poco más a los tonos verdosos que nuevamente sigue siendo este mismo efecto pero en este caso yo estoy mostrando le mostré solamente dos ejemplos de diseño gráfico que pasa cuando estoy trabajando con arquitectura esto es un render que está muy 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 básico pero me sirve para ilustrar un punto el punto es que no tienen que ser las paredes de ese color no tienen que ser las sillas de ese color no tienen que ser el sofá de ese color es decir no tienen por qué llenar la imagen el encuadre de la imagen lleno de color para lograr el efecto del balance y la compensación de colores armónicos entonces por ejemplo en este caso la persona que está diseñando esto tiene hay intenciones muy interesantes acá por ejemplo está el tono del verde está el amarillo que te ayuda a generar ese gesto pero también tengo un tono de azul y luego tengo cierto color salmón pálido justo por acá si yo me voy a la rueda cromática y me voy a la triada por ejemplo y me ubico cerca de estos tonos amarillos verdosos puedo ver que los colores complementarios son estos estoy trabajando con azul y estoy trabajando con rojos puede que no sean los mismos tonos exactos de este render pero en esencia son lo mismo estoy trabajando con amarillos y verdes estoy trabajando con azules y estoy trabajando con rojos aunque no parezca esto es un rojo entonces ¿qué hago? juego con estos tonos para elegir qué es lo que estoy buscando en este tono de verde y ya sé que si me muevo en amarillo o verde estoy generando estos colores si voy a complementarlos los puedo complementar con el azul pero en este caso voy a generar un azul mucho más suave para el tema de los cojines y luego para el tema del toldo a lo mejor yo voy a tomar este rosado este rojo y lo voy a bajar a un tono mucho más rosado y pueden ver que siguen siendo colores que se complementan entre sí solo que viene a ser el tono y la saturación lo que los hace distintos bien pero este no es el único ejemplo en el que les quiero mostrar esto por ejemplo ya estábamos viendo el tema de este render pero ahora veamos otro tipo de efecto algo que esté un poco más poblado aquí nuevamente se empiezan a presentar los mismos casos vamos a estudiar que tengo por acá tengo como un azul como un turquesa tengo un rojo ya sabemos que son colores que se complementan muy bien pero luego dentro del cuadro tengo variaciones de esos mismos tonos pero en otros en otros tonos es decir en esencia son los mismos colores pero los varío un poco incluso este tono de azul sigue siendo puede ser este mismo solo que me estoy yendo más hacia los azules y lo estoy oscureciendo mucho más pero pueden ver que es un render que funciona en el siguiente ejemplo tengo un baño en este caso es como lo que les estaba comentando antes en el que no necesariamente tiene que pintar toda una pared de ese color o llenar toda la imagen de ese color para lograr ese efecto en esencia sí pero a veces de acuerdo al diseño de acuerdo al cliente de acuerdo a lo que quieran lograr a veces saturar la imagen con esos colores puede funcionar es decir el primer punto que les comenté es como una regla no hace falta abusar de ellos no es necesario abusar de ellos pero las reglas están para romperse entonces a veces si tú quieres hacer mucho más intenso un efecto dentro de un render pues obviamente si abusas de eso va a funcionar y nuevamente son turquesas y rojos luego finalmente finalmente no tengo dos casos más para explicar en este caso es un baño y pueden ver que tengo gestos acá tengo naranjas tengo rojos tengo verdes sabemos que son colores que se complementan incluso con el amarillo o con el tono de la madera pero no estoy abusando de ellos es decir simplemente estoy colocando ciertos detalles en el render que te van a ayudar a que todo se vea más armónico pero sobre todo a que sepas cómo combinar los colores y por último tengo este ejemplo que me parece genial no sé si están notando un patrón de los ejemplos que les estoy mostrando donde todo es rojo con verde y turquesa es porque a mi gusto particular son colores que funcionan muy muy bien pero de todas maneras tienen la rueda cromática para combinar todos los colores y que sepan cómo trabajar por ejemplo el morado funciona muy bien con el amarillo y si lo activan en modo triada entonces si yo me voy a los amarillos y trabajo con los morados entonces puedo combinar con amarillo morado y turquesa esto les va a funcionar estupendo para aprender a combinar colores y luego si tienen una última duda sobre cómo combinar colores entonces busquen paletas de colores por ejemplo imaginemos que el cliente en este caso me dice mira pero es que yo quiero que trabaja es con colores azules entonces bueno yo me voy por acá y coloco blue color palette y empiezo a buscar paletas de tonos de azul si me voy a las imágenes yo voy a encontrar paletas que se manejan en el mismo en la misma frecuencia del azul pero seguro voy a conseguir paletas con otros colores que me ayudan a complementar los tonos de azul y entonces esta herramienta también les va a ayudar a saber cómo combinar ciertos colores y nuevamente en este caso está basado en una fotografía no necesariamente tiene que ser arquitectura no necesariamente tiene que ser una fotografía también pueden ser elementos de diseño es decir cada vez que ustedes vean que algo funciona utilicen la herramienta de la Adobe Capture y capturen esa información para que la guarden y después la pueden utilizar cuando no tengan duda perdón cuando tengan alguna duda y no sepan cómo combinar algún color por favor recurren al Adobe Color o váyanse a Google y busquen paletas de colores que les ayuden a combinar ese color y finalmente si no saben cómo funciona si saben cómo funciona ese color en la vida real y no saben cómo transferirlo al RGB pueden utilizar las herramientas de conversión del Adobe Color o pueden utilizar los enlaces que les he mostrado para convertir los pantones en RGB y finalmente acuérdense por favor del efecto que tienen los colores en el render esto les va a ayudar a lograr mejores imágenes entonces con suerte estos cuatro consejos guárdenselo guárdenselo con ustedes favoriten todos estos enlaces que están publicados en la parte de abajo y revisen la publicación de otro estudio del foro de la psicología del color estoy seguro de que les va a ayudar entonces muchas gracias por su atención y nos vemos más adelante en otro tip con otro consejo hasta luego ¡Gracias!